Nos vamos por unos instantes al este de la provincia de Córdoba, participamos de una jornada a puro campo con la gente de Port Pla, concesionario oficial de la firma Pla, que lanzó al mercado un nuevo servicio de custodia de la maquinaria agrícola, se llama M2M. Junto a la firma Espiga lanzaron al mercado este sistema que mejora la seguridad y eficiencia, minimiza los costos operativos y de combustible y aumenta la productividad y la rentabilidad. Presentamos este informe desde Porteña, en la provincia de Córdoba. A partir del mes de agosto lanzamos al mercado Port Pla junto a Espiga M2M, que es información de máquina a máquina. Es un seguimiento satelital para que nuestros clientes puedan obtener información cada 5 segundos de dónde está su máquina, qué está haciendo, si está en marcha, si está trabajando, en qué lugar está situada. Nosotros nos acoplamos a lo que es el producto Pla, por ejemplo, brindando información un poco más detallada a nivel de lotes, a nivel de cómo trabajan las máquinas, de gastos, de consumos que tienen que ver con el usuario. Nuestro cliente va a poder tener información de todo tipo sobre sus maquinarias. Eso es lo que estamos trabajando en este momento, lanzando el producto desde Port Pla. Es un vigía de la maquinaria que controla todo el proceso de la herramienta, sin intervenir con la herramienta. Es decir, yo puedo controlar... Nos va informando. Nos va informando cuántos lotes trabajó, yo puedo cargar mis lotes en el sistema, puedo controlar toda mi maquinaria rural en una sola plataforma. Eso es lo importante. Hoy con un clic uno puede saber exactamente gastos de combustible, gastos de mantenimiento de equipo y todo lo que es el recorrido del equipo, cómo trabajó la máquina. Esta información mejora lo que es la seguridad, porque ofrecemos un botón antipánico en caso de que el chofer de la máquina pueda tener algún siniestro o se puede intoxicar con el producto apretando el botón antipánico, automáticamente informa el lugar y qué pasó y demás. Este sistema, esta plataforma, mejora también la eficiencia, porque trabajamos sobre los gastos de combustible, el rendimiento de la máquina, los mantenimientos que se le deben hacer los mismos, por eso mejora también la productividad y la rentabilidad. También en la plataforma se pueden elaborar presupuestos, desde el Google Maps, puede situar la superficie del campo a trabajar, tomando las dimensiones y tener así con exactitud cuántas horas reloj requiere de trabajo, cuánto producto, cuánto combustible y las hectáreas exactas que se van a trabajar. Además, marcarlas como áreas ya trabajadas y le queda un registro mensual, anual, de qué áreas la máquina fue trabajando, de qué forma, de forma exacta, o sea, no hay errores. Una persona puede saber toda la información y todo el movimiento de su maquinaria rural desde un lugar, estando o no exactamente en el lugar. Eso es lo que brinda la tecnología hoy en día, que nos permite eso. Así que si hay alguna duda de cómo trabajó la máquina en ese lugar, se puede imprimir los informes correspondientes, en el cual detalla si hubo viento, si no, si la máquina trabajó a la velocidad correcta, si el circuito fue el correcto. Así que es buenísimo para las dos partes. Y se puede colocar a cualquier vehículo, sea máquina cosechadora, fumigadora, camiones, automóviles. Se hace la capacitación y la entrega, que es la colocación, digamos, del chip, que lo hacemos nosotros. Porplá lo instala y ya está. O sea, no es tan complicado. No afecta al motor del vehículo, al sistema eléctrico, nada. Nada, nada. Es un simple chip colocado al costado del volante. Muy pequeño. Porplá le brinda un servicio de capacitación y de asistencia durante todo el año, en el cual nos pueden llamar a cualquier hora y estamos a total disposición. Y bueno, elaboramos este proyecto que ya largamos al mercado y bueno, tiene una repercusión increíble y una aceptación hacia nuestros clientes muy, muy buena. Apostamos mucho. Yo creo que este va a ser el año que definitivamente la tecnología se va a involucrar con el campo. Y los invitamos a entrar a Porplá, a www.porplá.com. Ahí tienen el lugarcito donde dice espiga y la información para poder navegar y conocer un poquito lo que es esta nueva plataforma que largamos al mercado. ¡Gracias!